Esto es muy importante. Esto es Rav Haim Friedlander, Roger Sheva Ponevich, ese es el libro. Así como una persona puede revisar que todos los miembros de su cuerpo estén funcionando, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, uno siente si el cuerpo funciona bien o si algo está fallando. No todos los órganos. Por supuesto yo no puedo saber si el hígado o el estómago está digiriendo como corresponde, pero vamos a decir piernas, brazos, manos, cabeza, cuello, si los músculos están bien. Los miembros que estamos acostumbrados a mover. Los que estamos acostumbrados. Una persona puede revisar esto. Acá más que nada habla de miembros, no de órganos. Porque órganos son, uno no sabe si el corazón funciona bien, lo aleno, que todo funcione bien. Así una persona también puede revisar y curar el funcionamiento de sus órganos espirituales. De sus miembros espirituales. Y para poder hacerle un tratamiento a estos miembros espirituales, hace falta primero conocer, conocer los miembros del alma. El cuerpo es solamente la vestimenta, una vestimenta exterior del alma de la persona. Nuestros sabios nos enseñan que el edificio del alma es paralelo al edificio del cuerpo. La espiritualidad de la persona se construye con un... Es un edificio de varios pisos. Y, por supuesto, hay que construir un piso tras otro. Y así está escrito en los Sefer Akedoshim, en los libros sagrados así está escrito, que la persona tiene tres categorías. Una es Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh, vamos a decir que es la vida, una vida, que es una vida, vida nada más. Como las plantas viven, los animales viven. Ser viviente. Exactamente. Los animales viven, nosotros también vivimos. Tenemos vida. Y, ¿en qué lugar está depositada esa vida? En el hígado. ¿Así es? Ah, sabías, está muy bien. ¿Por qué? Porque el hígado es el que fabrica la sangre. A través de la sangre es el que da la vida al cuerpo de la persona. El Ruach, vamos a llamarlo espíritu, está depositado, ¿dónde? En el corazón. Que es el que bombea la sangre. Bombea la sangre, muy bien. Y el alma está en la cabeza. En el Moaj. En el Moaj, en el cerebro. Vamos a decir, claro, nosotros Nefesh y Neshama traducimos como alma. ¿Qué le decimos al Nefesh? La vida, vamos a decirlo. Vida. Bueno. Vida. La vida incluye a las cualidades que están enraizadas y que tienen que ver con la naturaleza de la persona. Por ejemplo, el hígado, sabemos que el hígado es el que fabrica la sangre. Sí, señor. Y está escrito en el Sefer de Barim, que la persona es vida. Muy bien. Y la sangre que fabrica el hígado es lo que da vida a la persona. Pero cuando la persona quiere elevarse sobre su naturaleza, entonces necesita el espíritu. Necesita el espíritu. Y esto pasa cuando una persona tiene una emoción, un sentimiento o una sorpresa, un asombro. Pero, ¿qué pasa? Que este asombro, esta sorpresa, esto no está en una categoría fija. Una categoría fija establecida que haga que la persona adopte esta sensación como verdadera y que quede para siempre. Yo recibo una emoción o un asombro, una sorpresa, un sentimiento. Y esto es algo cambiante. Y se compara con el viento, justamente porque ruaje es espíritu, pero también es viento. Se compara con el viento, que no es una cosa fija. El viento ahora sopla una ráfaga fuerte y después de repente calma. O ahora sopla para allá y después sopla para el otro lado. Pero esto da cierta vida por un momento, este asombro, esta emoción, esta sorpresa. Es una reacción que nos da, nos despierta, nos levanta por un momento. Y lo importante acá es utilizar esto para subir un piso más. Y hacer funcionar el pensamiento de la persona. Cuando hacemos funcionar el pensamiento, en el momento que la persona adquiere esto que le sorprendió, adquiere esta emoción, este sentimiento, lo adquiere y lo lleva al pensamiento, porque le interesa y lo estudia, lo repasa. Entonces ahí lo fija, lo fija ¿dónde? En la cabeza. Y así adquiere una nueva virtud en su alma. O sea, nosotros tenemos la vida que no es nada, una vida de un ser viviente, que esa vida no tiene absolutamente nada. Es comer, dormir, como un animal. Como un animal. Un animal, como un animal. No hay nada, no hay ninguna otra cosa. Un programa de computadora con un disco rígido, comienza a grabar la vista y listo. Ahora, cuando hay algo que nos hace reaccionar, que nos da una sorpresa, que nos da una sensación, un sentimiento, algo, esto nos pega un salto. Pero, ¿cuánto tiempo duramos en ese salto? Algo. Si nosotros aprovechamos ese momento y lo agarramos con la cabeza, entonces subimos. Pero si no, el corazón subió y bajó. Y cae, otra vez volvemos a lo mismo. Si no aprovechamos ese momento, entonces pasó. Normalmente, la persona se interesa por las cosas que su corazón desea y que ese corazón quiere hacer funcionar. ¿Cómo? ¿Cómo el corazón tiene ese deseo? El corazón tiene el deseo justamente por esa sorpresa. Por esa sorpresa que fabrica algo y lo lleva a la cabeza. Por eso, la Torah dijo, que no vayas detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. No vayas detrás del corazón y detrás de los ojos. ¿Por qué abrí los ojos? Porque abrí lo buscaste justo. Yo no busqué nada. Yo estoy leyendo. Compré el libro, me gustó. Y veo que tiene mamarín. Y dije, voy a ver los mamarín. Porque el libro es pero son de Barín. Porque ya hace dos, tres años que está hecho hasta Bamidbar. Y ahora hicieron de Barín. Pero de Barín, resulta que de Barín es esto solito nada más. Y estos son todos mamarín y después tienen un índice. Un índice de todos los libros. Yo no sé para qué lo compré, para que gasté tanta plata. Yo no sé por qué, porque esto es muy bueno. El RAVE es algo espectacular. Bueno. Así que no digo, no sé por qué lo compré. Lo compré porque... Entonces, no vayas detrás de tu corazón y no vayas detrás de tus ojos. A pesar de que ver con los ojos anticipa al corazón. O sea, la vista anticipa la reacción del corazón. El corazón reacciona por algo que vimos. Puede que ya viste. Pero, por cuanto que todo el pensamiento del corazón, toda esa sorpresa, todo lo que el corazón se sorprende, o se emociona, o se ilusiona, o desea, o lo que quieras, esto tiene que... Es solamente lo que los ojos vieron. Por ejemplo, una persona le interesa algo determinado. Si me da un ejemplo, ¿por qué me lo dicen en forma... En forma general. Sí, que me diga un ejemplo cierto. Bueno, a ver. Ah, si le gustan las flores. Vamos a ver. Una persona se interesa en determinado terreno, en determinada circunstancia, y esto lo tiene en el corazón, que él quiere esto. Cuando él ve... Que es su momento. Ve en el diario, ¿no? Sí. Ve en el diario, que tiene delante de él, y ve justamente que están hablando sobre este tema que a él le interesa, entonces la sorpresa sobre esta cosa determinada se centra en su cabeza. Ahí se prende la lamparita. Se centra en la cabeza. Y el pensamiento sobre esto, hasta que él tiene un despertar completo... Perdón. Él tiene una separación completa de todo lo que tiene alrededor. Él ahora está pensando en esto que vio y nada más. Todo lo que está alrededor desapareció. Y solamente hay una cosa clara en su corazón, que es esto que... Interiorizarse en eso. Él, lo que a él le interesa, y esto lo fija en su cabeza. Entonces vemos que el corazón... El corazón utiliza, se utiliza como medio para llevar el reconocimiento de la mente, y entonces esto entra en forma interior a su alma. ¿Qué pasa? O sea, la vista viene a través de la cabeza. Pero la cabeza, lo que hace esta vista es que el corazón se sorprenda. Y cuando el corazón se sorprende, le manda de vuelta la cabeza para que la cabeza lo fije. Por otra parte, en muchos lugares nosotros vemos que el corazón es lo interno. Como que fuera la finalidad. Y que lo principal... Que lo principal es el corazón. Como está escrito en el jefe de Barim... Y lo vas a saber esto, y lo vas a fijar en tu corazón. Y así David Amelech también dijo... Y así David Amelech también dijo... Y así David Amelech también dijo... El rey Salomón... Y le diste a tu siervo un corazón que escucha, que juzga a tu pueblo... Para entender entre el bien y el mal. Entonces que vemos... Que aparentemente lo principal es el corazón. ¿Por qué? Porque cuando la persona compra un determinado concepto... Compra, o sea que adquiere, que pone en su corazón un determinado... Una determinada cosa... Está metiéndola dentro de él... La está plantando. Está plantando dentro de él esta cosa... Como si él... Y si como explicamos antes... Que la categoría principal del alma es la cabeza... El corazón solamente es lo que se usa como para hacer funcionar el pensamiento. Es un medio. O sea, la cabeza. Hasta acá. Llegamos hoy. Muy interesante. Es muy interesante. Y seguramente tiene continuación. Seguramente. Gracias.